¿Pero ese chiste lo dijiste solamente una vez? ¿O era un chiste que tenías constantemente en tu rutina? ¿O fue un video? Es un chiste que conté una vez hace mucho tiempo. ¿Qué es otra? Que no te lo voy a contar porque es parte de la segunda... Porque lo voy a volver a contar ese chiste. ¿Y es otra? Sí, por favor, amigo. Muchas gracias. Me viste como... Sí, te dije, se está muriendo. ¡No lo necesito! De hecho, le venía platicando con Luis, el productor de Chihuahua. De muchas cosas. De muchas cosas, ¿no? Sí. Le pedimos una cosa, cervezas. Y me cumplió, ¿no? Hasta ahí viene ahí el productor. Le venía contando ese chiste. No te lo voy a contar porque... Porque es material tuyo y tiene derechos de autor. Del siguiente material. No, no tiene... Es material que voy a lanzar en el siguiente show. Pero le venía platicando toda la historia de ese chiste. ¿No? Ok, ¿salió de una anécdota personal el chiste? ¿Una experiencia personal? Salió de una experiencia personal. Y se le dio una estupidez que a mí me surgió. O sea, yo estaba discutiendo realmente con una persona en cuestión ideológica. Y esta persona estaba muy recalcitrante, ¿no? Con sus ideas. Yo creo que las personas recalcitrantes no nada más somos las... No nada más son las personas religiosas o de extrema derecha, ¿no? Creo que la extrema izquierda también es recalcitrante, aunque se sientan muy liberales. Es como yo querría que son... Es cualquier idea, cualquier pensamiento que tú quieras inculcar e imponer a huevo a otro ser humano, güey. Eres recalcitrante, eres un panista más, vato. O sea, no eres diferente. Eres lo mismo nada más del lado contrario, ¿sabes? Yo le venía platicando toda esta historia y le conté ese pedo que me cancelaron y la chingada. Me vetaron de muchos lugares por un chiste, güey. Y ni siquiera el chiste estaba agresivo. No era un chiste agresivo, te lo juro. Te lo juro que no es un chiste agresivo. Ahorita que se acabe el programa te lo cuento. Sí, sí, pero no entendí. O sea, el chiste... Esta persona con la que estabas platicando... Ah, no, a él le estabas platicando lo del chiste. Pero me ibas a contar la historia de cómo nació el chiste. Yo creí que eso es lo que estabas juntando de la experiencia que tuviste. Sí, yo estaba platicando con una... Con una amiga que me reencontré con ella después de muchos años. Y esta persona, cuando yo la conocí en ese tiempo, era una persona... Era una mujer. ¿Una persona radical en su ideología? Se volvió radical. Ok. Ella era heterosexual. Es casada con hijos y la chingada. ¿Era heterosexual? Era heterosexual. Wow, ok. Es un gran chiste entonces. Sí, era heterosexual, panista. O sea, de... Sí, familia conservadora. Conservadora. ¿Familia natural, cómo le dicen? Sí, sí, sí. La tradicional, ¿no? Sí, familia tradicional. Entonces, cuando la volví a reencontrar, la vi totalmente cambiada, vato. O sea, ya era una persona físicamente muy diferente, ideológicamente muy diferente, güey. Y estábamos platicando sobre eso. Yo no quería como cuestionar si estaba bien o estaba mal. Simplemente era como, ¿por qué? Curiosidad. ¿Qué sucedió? ¿Sabes? Porque tenías tus hijos, tenías tu familia, y ahora estás en otro pedo. Ya no eres heterosexual. Ahora eres lesbiana. O sea, ¿qué pasó, güey? O sea, cuando tú eres una persona muy conservadora, ¿no? Y me empezó a contar toda su historia, todo su trauma, todo su problema, lo cual yo entendí. Pero lo volcó a un general. O sea, su experiencia personal, con una persona en específico, que era su ex marido. Lo trató como el todo. Como el todo. ¿Sabes? Entonces, yo ya me sentí atacado en ese momento, porque era, es que ustedes, es que tú, es que... Güey, no me conoces. O sea, sí me conoces, pero tenemos tiempo sin vernos, morra. O sea, yo te conocí como una persona muy conservadora, y ahora resulta que eres... Muy diferente. Dame chance, güey. O sea, ¿qué pasa, no? No, es que tú... No me conoces, güey. Entonces, viene de esa premisa. Esa premisa de esa discusión. Y en algún punto en esa discusión, yo digo una pendejada, que es el chiste. Ajá. ¿Sabes? Pero porque soy pendejo, ¿no? Porque quisiera chingarla. Entonces, digo ese chiste, y cuento toda esa historia, y digo el chiste, y la gente siempre se ríe con ese chiste. Pero este sector, recalcitrante, de izquierda, se envergó. Pero es dentro de la comedia ese sector. Es dentro de la comedia. Ok. O sea, ¿cuántas personas hay en la comunidad donde va a dejar la comedia? Ay, verga. Somos un chingo, güey. O sea, son bastantes. Sí, sí, sí. No tienen un poquito. Que yo no tengo problema, ¿no? O sea, yo creo que cuando le quieres jugar al policía de la comedia, ahí es el problema. Sí, sí, pues... Sí. No es válido. Si cuando quieres decir que tiene que ser gracioso y que no, ahí es el problema. O que comedia entra y que comedia no. Sí. Ah, es que eso no tiene que ser gracioso. Pues tú no decides, güey. Ajá. Sí, yo lo platicé con el Manny, de hecho. De que llega un punto donde crece tanto la escena que se empiezan a hacer los grupos. ¿Pero con quién? ¿Con quién? Con la persona que te defraudó en el audio. Ah, ok, ok. Voldemort le decimos. Voldemort. Ok. Que chingue su madre ese güey. Bueno, estaba platicando con el individue. Ah, está que está jugando. Y pues le decía que es normal que cualquier cosa que vaya creciendo se vaya aislando dentro de ciertos grupos. Dependiendo de sus ideologías, de sus gustos, de cómo ven tanto la comedia como la vida en general, ¿no? Entonces, está culero que se vaya dispersando la comedia y vaya bajando el crecimiento de la escena por una ideología arraigada que trate de meterle el pie a la comedia en general. O sea, porque al final de cuentas el crecimiento de alguien dentro del gremio le va a ayudar a esa misma persona. Cuando tú quieres decirle a alguien cómo hacer comedia o qué está bien o qué está mal en la comedia, la que pierdes es la comedia, güey. ¿Sabes? Yo estoy de acuerdo con que tú tengas una ideología, tengas una manera de pensar y te juntes y hagas y trabajes en la comedia, en este caso, con personas que comulgan con tu ideología. Estoy totalmente de acuerdo. Y que generes un nicho y que generes un público y que vendas tus shows y que hagas lo que tú quieras porque es lo que tú quieres expresar. Si para ti la comedia tienes que expresar y decir quiero cambiar el mundo, perfecto. Véndele tu comedia a las personas que quieren cambiar el mundo, güey. ¿Sabes? Pero no me digas a mí que yo tengo que cambiar el mundo, vato, porque mi ideología es diferente. ¿Sabes? Creo que podemos coexistir. Sí. Creo que podemos coexistir. Siempre y cuando aunque yo respeto lo que tú piensas, tú piensas que la comedia es esto y comulgas con esas personas, haces tu crew, haces tu movimiento y trabajas con ello. Pero no me vas a chingar a mí que yo tengo tu ideología y ya. Nada más, güey. Y he visto muchos ejemplos en muchas ciudades donde trabajan así, güey. Donde tienen diferentes ideologías, pero eso no los limita a trabajar de manera conjunta o por lo menos de nuevo. Ni a tener una competencia como tal. La competencia siempre va a existir. Creo que también estamos romantizando la comedia. O sea, la comedia, si bien es arte, güey, también es un business. Claro. También es un negocio, güey, ¿sabes? Entonces, la competencia siempre va a existir. Y la competencia es sana. ¿Sabes? Cuando tú quieres monopolizar, ese es el problema. La competencia es sana, que tú veas un grupo que lo está haciendo muy bien, eso motiva al otro grupo que lo haga todavía mejor. Claro. Y así, sucesivamente. Y quien gana es el público, güey. Y quien gana es la comedia. No tú, güey.